Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Escuchan bien por ahí? Hola, hola. Saludos, Isamar, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Michelle. Molina, un gusto. Vamos a ver quiénes están ya, pues, ahí reportándose en WhatsApp. Buenas noches, Liz. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Ok, gusto saludarle, bienvenida. Gracias, igual. Ahí está el pequeñín, saludos. Bueno, estamos... Gracias. A la orden, a la orden, Jocelyn. Estamos a la jornada número 12, ya solo nos quedan cuatro jornadas. Este día vamos a ver las métricas. Acuérdense que las métricas, menos a nivel digital, hay unas que son estándar. Pero dependiendo de la red social, así es lo que va a interesar medir. Así que este día vamos a ver el embudo, y los principales KPIs, y también los indicadores de lo que es el ROI, el retorno de la inversión. Ok. Así que vamos a dar chancecitos. Faltan tres para las ocho. Ahí para ir avanzando, vamos a ver acá en el chat. Excelente. Muchas gracias, Miquel Molina. Vamos colocando lo que es presente. Gracias también a Jocelyn, que vayamos colocando, que es presente en lo que es el chat. Espero que se escuche bien. No sé si me escribe ahí, Miquel Molina, cómo está el audio. No está muy fuerte, está muy bajo. Hola, hola. Me puede escribir ahí cómo está el audio. Vamos a ajustar por acá. Ok, me confirma. Excelente. Muchas gracias, Miquel. Buenas noches, Esther. ¿Cómo está? Buenas noches, Lick. Aquí con un poco de dolor de cabeza, pero aquí estamos. Ok. Hay que tomarnos un tecito ahí para relax el sistema nervioso. Ya está aquí. Excelente. Muy amable. Para servirle. Bueno, ahorita nos logramos conectar un poquito antes. Revisamos bien ahí lo que era el Inter. Y gracias a Dios, pues nos dio bien el arrancón. Así que nos vamos reportando en el chat presente. Para los que van ingresando, este día veremos métricas y el ROI. Ok. Vamos a esperar ahí a los compañeros y compañeras. Todavía tenemos chancecitos. Son uno para las ocho. Y déjenme decirles de que estamos, imagínense, a siete días de terminar el mes. ¿Verdad? Estamos ya a poquito de cerrar el mes once. Pero también el año ya casi se nos... Estamos hablando de treinta y ocho días exactamente para que se vaya el veinte y veintitrés. Desde ya, pues, mis mejores deseos. En todas sus actividades, un venturoso veinte y veinticuatro. Y, pues, que Dios nos dé salud. Como dice, salud, dinero y amor. Que venga la venta, ¿verdad? Excelente. Sabemos que ya estamos en la sesión número doce. Es la semana número tres. KPIs, que como todo viene del inglés, Key Performance Indicators o Index. Son los indicadores clave de desempeño. Así que vamos a saludar ahí a Alexis. No sé si va a poder interactuar. Si no, pues, entiendo que va de camino o está, pues... Hola, Eli. ¿Qué tal? Buenas noches. No puede saludar. Ah, excelente. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Por aquí, mire. Sí, por aquí voy a estar. Solo que si me le pierdo es porque estoy preparando un listado para un viaje de Nicaragua el fin de semana. Excelente. Muy bien. Van a la tierra de Miss Universo 2023. Sí, por allá ya vamos. Excelente. Ahí piden autor o fue ahí a la señorita Universo 2023. Ahí tal vez la encontramos en el camino. Sí, hombre. Excelente. Un gusto, entonces. Gracias por notificar. Ponga ahí presente. Gracias. Fíjense que me aparece Esther, Jocelyn, Michelle y Alexis. Si solo me faltaría Jocelyn y Alexis que me pongan presente. Les voy a agradecer muchísimo. Faltan cuatro minutos para que estemos ya prácticamente listos. Cuatro minutos. Gracias por el aviso. Miren, dice la compañera, está en New York ahorita. Yo sí, créanme que estoy un poquito en esa línea descontinuado, pero ya nos confirma acá la compañera Michelle Molina que Miss Universo está en Nueva York. Así que un placer saludarles. Estamos a tres minutos de iniciar, aunque es bien importante que en este tipo de cursos, a diferencia de los que entramos por sala, sala de espera, si necesitamos mínimo por lo menos unas ocho personas. Ahorita, según el contador acá, algunos creerían que están intentando, pero tengo activo solo cuatro personas. Es decir, su servidor y cuatro personas más. Así que vamos a dar un chacecito, son las 20.02. Sé que también cuando son las, esta semana que estamos cerrando ya casi el mes, prácticamente de hoy en ocho estaríamos cerrando mes y sé que muchos están corriendo con las metas, cuadrando todo ahí. Me aparece Telmi. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Un placer. A la orden. Ok, colocamos presente y siempre también por cualquier cosita, hacer lo que es el cambio de, a veces nos reconoce por default, o por default, decimos nosotros el nombre que tenemos ya registrado en el, a veces en el contacto ahí. Así que podemos colocar por lo menos ahí nuestro nombre y apellido. Bienvenida, María. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarle. ¿Cómo estamos? Gracias, igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Excelente, con energía, ¿verdad? Con energía. Ok, bienvenida, un placer. Gracias. A la orden, tenemos siete ya participantes, tenemos, repitiendo acá, lo que ya pusieron, sería Michelle, Esther, Alexis y Delmi. Tenemos tres, cuatro asistencias. Tengo siete activos. María ya colocó, muchas gracias. Llevamos cinco, me faltaría, vamos a ver, si alguien está ocupadito, pues no se le va a escapar, colocar, Elba, un saludo, un placer, bienvenida. Ya colocó por ahí, solo me faltaría Jocelyn. Coloque presente. Excelente. Ahí van colocando, María, Delmi, Alexis, Michelle, Esther. Ok. Elba está en proceso. Son las ocho cero cuatro. Prácticamente vamos a tener lo que es el tema de las, de las métricas. Bien importante que lo veamos. Y también el retorno de la inversión. Muchas veces no, no calculamos para cada campaña más o menos un presupuesto. Y medir cuánto fue el retorno de la inversión. Saludos, entonces, Elba ya colocó ahí. También Bessi se está reportando. Un placer, los que puedan, pues, o de hecho, los que por alguna actividad no puedan hablar por micrófono, me escriben, por favor. Ya muchos sí se reportaron, por ejemplo, Esther, ya nos saludamos, Alexis, aunque él está ocupadito. Me lo hace saber ahí. Bessi, un gusto. Vamos a iniciar. Un placer saludarle. Bienvenida. Ok. Gracias. A la orden. Y según acá, la pantalla, ta, 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 o le existe el mismo día, Esther, no sé el mismo día. Bueno, ya tenemos por lo menos una cantidad mínima. Esperemos que se vayan conectando los compañeros. No he visto en WhatsApp ahorita si alguien está teniendo problemas. Espero yo que algunos vayan en camino. Lo importante es que cuando les toquen, sí, pueden activarse y escribir antes. Vean un WhatsApp, link, voy a conectar, pero durante un momento voy a estar inactivo en micrófono o vía mensaje. Así que vamos a cerrar acá el chat. Veo que la última conexión. Me parece Glenda y Michelobo. Un placer saludarles. Bienvenidas. Buenas noches. Un placer, Alejandra, Michel, un gusto. Y Rebeca también, un saludo. Bienvenida. Ok. Gracias por reportarse en el chat. Voy a presentar y damos inicio a la sesión ahora. Quiero aclarar que el embudo que vamos a ver, ustedes lo pueden ajustar a su medida, es decir, a su... Tipos de negocio, los KPI. Esto solo es una idea. Dependiendo qué tantas redes o qué tantas estrategias de marketing digital tengamos. Entonces, los KPI aparece al lado derecho del embudo. Este embudo tiene un sentido que yo siempre se los cuento de la manera más práctica. Hace años, pues, en nuestra infancia, algunos que somos ochenteros, resulta de que íbamos a la tienda y venía en barriles metálicos el aceite para cocinar. Pero resulta que se llevaban unos bidones donde había un sistema para poder utilizar el embudo para poder pasar de ese recipiente grande el aceite a los recipientes más pequeños. Ahora bien, eso pasa lo mismo en nuestros mercados, es decir, en nuestros territorios, cada quien desde su lugar, centro comercial, barrios, polonias, lugares populosos. Sabemos que está circulando gente, ¿verdad? Estamos hablando de outbound marketing. Pero también tenemos la parte digital en la web. Está circulando en redes sociales, en navegación por Google, lo que es prácticamente todo lo que tenga que ver con sistemas en internet. Pues, ahí está ese tráfico y el chiste consiste en jalar hacia nuestro embudo. Obviamente, si la empresa es, imagínense, un emprendedor que recién empieza, pues, obviamente va a saber que va a tener bastante esfuerzo para hacer llegar clientes, porque el barril va a significar el mercado. Si es una colonia, si es un tipe, va creciendo ese barril y depende del tamaño de la empresa, si va a hacer la cantidad de esfuerzo que va a necesitar o su barril va a tener que ser más grande para poder distribuir a sus sucultales los clientes. No sé si a alguien se le ocurre, las mujeres son bien creativas, no sé si se les ocurre alguna otra idea como para ilustrar. Yo siempre utilizo ese porque he sentido que es el más fácil y algunos que en su época les tocó conocer esa parte de los barriles de aceite, pues, trasegarlos y había quienes compraban en un bidón grande, otros medianos, otros pequeños. Así pasa en el marketing. De acuerdo al tamaño de mi negocio, así es prácticamente la estructura que yo voy a utilizar y ese embudo, cómo se va a ir llenando. Bueno, quiero aprovechar de dar la bienvenida a Laura Raquel y a Briseida. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, gracias Lili, aquí mucho gusto. Gracias, igual. ¿Cómo viene esa batería? ¿Cargadísima? Sí, cargada y cenando también. Ah, ok, cargándola más, buen provecho. Ok, a la orden. Saludos también a la compañera Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel Navarrete, un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto. Ok, entonces cerramos el chat y resulta de que acá tenemos tres partes de lo que es el embudo. Objetivos de marketing, al lado izquierdo, al centro, objetivos. Ahí no se vayan a preocupar porque ahí dice objetivos de la web. Obviamente ahí sería todo el objetivo digital. Y al lado derecho, qué KPI, qué indicador vamos a utilizar. Cuando queremos lograr posicionamiento, sabemos que está la parte más ancha del embudo. Lo que queremos ahí, el objetivo digital, es que nos encuentren. Ok, posicionamiento, o sea, que nos encuentren. Es decir, cómo vamos a hacer que llegue esa persona a hablar de la web o de redes sociales o cualquier plataforma que nos encuentren, que sepan que existimos. Ok, lo mismo sucede en los mercados populares. Se han fijado que uno llega, de repente he visto en San Salvador, lo he visto en Mercado Santana, en Sosunante. Los mercados principales, pues siempre están haciendo el llamado. Se lo cuentean a uno, le dicen palabras amorosas y están ahí tratando de jalar ese tráfico a los negocios. Por lo menos llamar la atención y que la gente llegue. Lo mismo pasa en el mundo del marketing. ¿Cómo hacemos que llegue a esas personas? El KPI más básico, ahí dice visitas orgánicas o keyword posicionadas. En ese sentido, ¿cuáles son las keywords posicionadas? Son aquellas que, como estamos hablando de la web, cuando se paga el Google Ads. Aunque ustedes se fijaron ayer, no alcanzamos a cubrir todo lo que me compartieron de YouTube, de Instagram, de LinkedIn, ¿qué es lo que sucede? Las keywords posicionadas, yo siempre utilizaba mínimo tres, hasta ahí. El LinkedIn, el Instagram, y eso ayuda para que esa visita orgánica, dependiendo pues la red donde estamos nosotros, la gente pueda conectar. Entonces, que nos encuentren, que conozcan que existe el LinkedIn, Daribau, que está apoyando a personas que andan en busca de empleo, reclutadores que andan buscando perfiles, empresas que están proporcionando productos o servicios. Ese es el objetivo del KPI. ¿Cómo medimos eso? A través de visitas orgánicas o las palabras clave. Ya sea que paguemos Google Ads, aunque si ustedes se fijaron, se puede lograr tener presencia digital. ¿Y saben por qué logré, por un tiempo, la parte de Google sin pagar Ads en Google? Es porque resulta que, en un tiempo, trabajamos página web para, creo que la comenté, para una municipalidad, y habíamos hecho con el webmaster, nosotros aparecíamos como los editores. Entonces, obviamente, ahí se configura a través de los links, a través de los autores, se posicionaba, en este caso, los autores, y siempre hacíamos referencias nosotros como autores de lo que era la web. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros estemos compartiendo contenido. En este caso, yo tenía dos opciones. Tenía el blog, pero sobre todo la página web que alimentábamos nosotros, prácticamente, y la vinculábamos siempre a redes sociales, página web, redes sociales, página web, y estábamos dándole ahí siempre compartir, 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 y estar generando contenido. A través de las publicaciones que eran diarias, 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 diarias. Entonces, eso le ayuda a uno, como cuando usted va, se han fijado en las colonias, siempre hay gente que es más popular que otras, y no es porque sean totalmente, digamos, diferentes o muy especiales, sino que porque tienen ese algo. Son los que son como embajadores del municipio. Así que no me van a dejar mentir, siempre hay un José famoso en su lugar, un Roberto, un Antonio, que es Toño, alguna Teresa, Margarita, etc. Pero son personas que son como embajadores del marco. Entonces, lo mismo sucede en la parte de posicionamiento. No sé si hay algún comentario en esta primera parte del embudo. ¿Cómo lo manejamos? Es decir, si tenemos web, ahí vamos a estar posicionándonos en los buscadores. Ya, en este caso, porque existe un orden jerárquico que cuando se ve es solo pura página web. Adelante. Hola. Ok, creo que se había esquivado por error. Les digo que en página web, quien no tenga, yo les hacía la sugerencia que puede incursionar para poder tener contenido orgánico y tener keywords posicionadas en lo que son los buscadores, hablando de Google, todo lo que es la web. Ahora, en redes sociales, sí o sí, tendríamos que estar nosotros posicionando nuestra marca. A través de Facebook, Instagram, a través de lo que son, algunos ya usan TikTok, etc. Vamos al segundo nivel, la visibilidad. Una cosa es que nos encuentren y otra cosa es que nos conozcan. Es decir, ahí es donde ya empezamos a generar la interacción. ¿Por qué razón? Porque llegan las visitas. El objetivo primero es que se logre que visiten, que se acerquen. Ya tenemos visibilidad. Ahí tenemos cuatro indicadores. Si hablamos de web, nuevas visitas, número de rebote. En este caso estaríamos hablando de, digamos, links que se comparten y a veces por un error parecido al correo electrónico. A veces nos rebotan por una letra que esté mala, con un símbolo extra o de menos. Hay una tasa de rebote, pero en este caso en las páginas web, algún link que se comparte y se coloca alguna cosa mala por ahí. Pero también en las páginas web se ve la duración media de lo que es la visita. Cada visita, cuánto es el promedio del tiempo. Imagínense que alguien le da clic y accede a mi página. De repente, uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos es porque la gente no encuentra muy fácil. Eso se lo día a una empresa que sí, la mayoría de que estuve en un curso de mediodía, de una a dos de la tarde, habían como cinco marcas que trabajaban bastante el posicionamiento web. Entonces, ¿qué pasaba? La duración muchas veces es menor, ya sea que tuvieran e-commerce o solo página web, es porque no estaba optimizado. Es decir, se maneja una jerarquía parecida a lo que tienen conocimiento de las normas APA en documentos escritos en formato texto, editores de texto. Hay una jerarquía, la H1, H2, H3, hasta H4, significa que los buscadores tienen un sistema que escanean esa estructura, ¿verdad? Y si todo lleva a un orden correcto, la optimiza rápido el buscador y ya la recomienda, pues, como primeros resultados, porque está bien optimizada. Como cuando nos llega a nosotros, imagínense, un texto plano que va todo un solo esquema, es decir, un solo texto, no hay ni mayúsculas, ni minúsculas, no hay interlineado, no tenemos títulos, subtítulos, ni números que nos orienten. Lo mismo pasa con las páginas web. Yo les explicaba eso a los amigos, pero además que todos, cuando son informáticos, que si no se respeta la estructura con los símbolos que tienen que llevar para ir dando ese orden a la estructura para web, entonces ahí se pierde mucho la atracción a las páginas, ¿verdad? Es como un libro. Si usted, imagínense que le dan un libro liso y ese libro no tiene índice, no tiene, ni sabe cuántos capítulos, no le va a dar sentido de entrada. ¿Por qué? Porque no sabe de qué trata, ¿verdad? Y ninguna persona va a decir, ay, yo me voy a tirar el libro ya, para saber de qué habla. No, hay una portada, una contraportada, hay un índice y así se va desglosando. Lo mismo sucede en las páginas web. Estén bien optimizadas para que la gente, pues, dure más tiempo, consulte lo que tenga que consultar y que se lo pongamos más fácil nosotros. Luego, pues, tenemos ya los dos primeros niveles. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Pasa lo mismo? Por ejemplo, algo típico que es muy sencillo, básico, pero que pasa mucho. ¿Se han fijado que cuando es una temporada muy conocida, por ejemplo, febrero, y de repente la gente entra a la página en marzo, ¿por qué? Tal vez porque va a ser la campaña de la mujer y de repente va viendo que todavía tiene la foto de portada de los corazones de febrero. Entonces, la primera impresión que se lleva la gente es como que, ah, esa página no tiene movimiento. Eso es lo primero, porque la gente, como que somos bien rápidos para ver siempre la parte negativa. Entonces, esa es una. La otra, la gente empieza a ver la recomendación, ¿verdad? Empieza a ver si nosotros ya, por ejemplo, campañas que ya pasaron, que ya pues tenemos que retirarlas y dejar solo lo fresco, para que no se vea muy saturada y que la gente sea muy complicado conocer, ¿no? Otro aspecto bien importante hablando de redes sociales es que, eso ya se los comenté, por eso, fíjense ustedes, cuando fue las fusiones de las compañías, ¿por qué creen ustedes que ahora tratan de poner las marcas lo más corto posible? Primero, porque tienen que ser fáciles de recordar. Entonces, un primer problema cuando nosotros ponemos el nombre de nuestro negocio que lleva símbolos o que es muy largo el nombre, ¿sí? Ponemos muy largo, ¿sí? Entonces, eso es castigado por default, por el algoritmo, porque realmente necesita escanear lo más rápido posible para obtener resultados prácticos. Que esos son los consejos para todas las redes sociales, para TikTok, para Instagram, nombres cortos que representen la marca. Entonces, ponerle ojo ahí a eso, porque la mayoría de marcas pues han reducido sus nombres por una tendencia que es, que se llama minimalista. Entonces, ahí están los tres primeros filtros para que el algoritmo premie. Cualquier red social que yo tengo en los momentos que está haciendo el escaneo de nuestra página, porque como todo funciona por código, por algoritmo, es parecido a un texto. Título, subtítulo, hay separadores de texto. Entonces, si mi nombre es muy largo, él lo elimina rápido, porque como que el nombre es más fácil decir, imagínense, Movistar, Tigo, incluso super selectos, se puede decir que ya selectos, no sé, las palabras clave. Luego, en la categoría, a veces, como queremos dar a entender que tenemos variedad, en la categoría que son las etiquetas principales de cualquier página, se coloca mucho contenido, pues, entonces, usted fíjese en cuáles son de su categoría, cuál es su fuerte, y seleccione por lo menos la categoría ideal donde está todo el tráfico de la clientela que usted necesita, porque imagínense, salud, es muy extenso, si alguien se pone salud, se pone belleza, es demasiado extenso, entonces, si pone al menos tres máximo en la categoría salud, pero que, váyale buscando, váyale buscando, y también puede hacer uso del Google Trend, se lo voy a escribir en el chat ahorita para ir viendo cuáles son en ese servicio para poner la categoría más buscada en su zona, en su, ahí lo puse, Google Trend, para ver, también lo puede hacer en Google, normal, Google, ponga belleza, de repente, guión, no sé, manos y pies, pero pasa esto, no sé si ustedes se han fijado que va así, vaya buscando en Google normal, luego puede poner belleza, guión, por ejemplo, vamos a ver, 16, la belleza, la vamos a poner, digamos, en qué categoría, belleza, los jabones, ellas tienen, bueno, de hecho, tienen un rubro muy diferente, vino, entonces, tienen que colocar como que sería, al ver en Google Trend, en belleza, ver cuáles son las tendencias más fuertes respecto a categorías de negocios, y ahí sería, cuidado, vamos a ver, cabello, y ahí van probando, ahí les estoy escribiendo con guiones, porque normalmente los sistemas le reconocen, pues, el Google tiene la ventaja que tiene una inteligencia especial desde el tiempo, es que ya él le busca las palabras claves, pero cuando es en la parte de redes sociales, los guiones ayudan o fleca, por ejemplo, vamos a ver, belleza, de repente podemos utilizar eso, cuidado, porque no le interesan mucho las conjunciones a los, a los, a los jugadores, ahí puse, belleza, cuidado, cabello, ahí le voy poniendo eso, para que, el tema de categoría, ok, busquen la que sea más, con más tendencia, en su rubro, y por último, la descripción, ok, es decir, no pongamos historia, ok, dos puntos, de descripción, que somos líderes, a, dental, de, vamos a ver, jabones, ok, y de ahí le ponen a su leca, estoy hablando de Belpuret, que somos líderes, o líderes, y ahí, primero lo escribe, y de ahí lo va cortando, de manera que, vaya desapareciendo, las palabras muy, extra, con junciones, preposiciones, y ya pone, líderes, guión, venta, guión, jabones, guión, naturales, mientras más le quitamos texto, primero lo podemos escribir, así normal, ¿verdad? Descripción, papá, y después vemos, cuánto está, borrando, lo vamos cortando, y vamos, dejando solo palabras clave, y ahí, obviamente, pues vamos a tener ya, unos buenos filtros, nombre del negocio, la categoría, y la descripción, ok, y cuidemos también la apariencia, la portada, que mostramos, ¿sí? porque un error, digamos, común, es solo, que no está mal, no me lo vayan a malinterpretar, digamos, que es solo colocar los productos, tendría que haber, por lo menos, algunas frases, que conecten, y, y hagan un call to action, sin necesidad de ponerlo, o sea, sin necesidad de poner como un call to action, literal, sino que, bienvenido, a la belleza natural, garantizando, lo que usted desea, la propuesta de valor, ok, así que, eso sería, para empezar, en el tema de visibilidad, y cuando la gente nos visite, seamos, pues nosotros, atractivos, y pues la gente, siga haciendo la visita, y de ahí, esta suscripción, al tercer nivel, que obviamente, eso es para temas de blog, página web, en este caso, sería que la gente, no solo nos dé un like, sino que también, tengamos un call to action, entonces, ahí vamos a empezar a ver nosotros, que las métricas, nos van a mejorar, porque, ¿qué pasa? Yo, ah, ok, me dieron un like, ya crecí, 10 esta semana, 20, pero, ¿qué datos obtuve de ello? Usted me va a decir, pero, ¿y cómo hago? Pues, para que esta persona, aparte, es decir, como, eh, Dandarambe, ¿a qué le puedo yo ofrecer, sin que sea un costo alto, o regalar algo? Por ejemplo, belleza, ¿qué puede ofrecer? Descarga nuestro tutorial, eh, de cómo hacer buen uso, de jabones, eh, naturales, ok, y ahí puede hacer que esté un, un video de, de YouTube, y le ponga el link, ok, el tema de suscripción, ¿cómo hacemos que esa persona se quede sujetada a mi contenido? Ok, es para generar conversión en los leads, ahí le, le hace falta una A a ese, a esa imagen, ok, entonces por ahí vamos al tema de, ya al tercer nivel, cómo empezamos a hacer que esa gente, pues sí, solo me llegó a visitar y no hablamos, es decir, no interactuamos, el objetivo es que quede ahí, que algo yo les dé, para que podamos nosotros capturar, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, si tengo una promoción vigente, y esa persona llega por primera vez, ahí tener, eh, una forma de, de tener ya nuestros, nuestros formularios, ¿verdad? Eh, o tener nuestros corto action, eh, para poder nosotros hacer que la gente ya sea, que nos reserve, que aproveche la promoción, ahí vamos a ir nosotros haciendo ese embudo, más, más ligero, y sobre todo, que los números empiecen a mejorar, ¿sí? Porque, yo siempre voy como sondeando, cada, cada semana, yo digo, ¿qué hicieron con esos likes? O sea, realmente, ¿le dimos algo que descargar? Eh, voy a mencionar acá a Bessy, por ejemplo, ella que va a estar con el tema de su catálogo, puede empezar a probar, ¿verdad? Selecciona, eh, ya sea que, que, que comparta, eh, yo una sugerencia que doy es, al principio, cuando no tenemos una interacción, puede hacer un extracto del catálogo general, para, también, pues sí, no hace que sea alguien que solo sea, en mi competencia me va a copiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugeriría yo? Para hacer el primer gancho, que alguien visite, descarga nuestro mini catálogo, o nuestro resumen del catálogo, ¿ok? Donde no gaste todas las, los recursos, sino que vaya, de cada ítem que tiene en el catálogo, lo resuma en unas, eh, máximo cuatro láminas, o cuatro slides, ¿ok? O cinco, pero que no sean, eh, todas las páginas, para que alguien, quiera conocer más, ¿ok? Ahora, atamos, a ese descarga, eh, que le escriba, a, a un WhatsApp, ya si quiere, pues, algo personalizado, y, un formulario de, de, de bienvenida, más que todo, para darle un mejor servicio, y vamos a empezar a hacer, que sí, vamos a aprovechar esas visitas, a la, a las redes sociales nuestras, la página web, que sugerimos, landing page, eh, o newsletter, un, una, un formulario ahí, para poder activarse, y así empezar a ver, cuánta gente estamos capturando, ¿cómo vamos por ahí? ¿comentarios? Ya llegué a las ocho y media, quisiera que me cuenten, qué expectativas, cómo podemos mejorar, el embudo, o si no lo tenemos, cómo lo podemos implementar, quisiera escucharles, y saludar a quienes no había saludado, y que veo, que ya, pues, se activaron, saludos hasta, gente, Alejandro, saludos, buenas noches. Hola, hola. Buenas, hola, hola. Ok, nos pueden escribir, si no pueden, eh, hablar en este momento, yo voy a, eh, con gusto. Eh, ok, ve si ya me confirmó, lo haré, dice, ok, esa es la primera parte, en posicionamiento, y en esa visita orgánica. La visibilidad, obviamente, que la gente, eh, tenga claro, ¿a qué está visitando ahí? Ok, a través de nuestra cara de, 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 o la, ¿cómo les digo? A nuestra, nuestra, como un local, eh, eso lo vemos mucho, ya cuando son negocios físicos, siempre hacemos un diagnóstico, eh, los colores de la marca, que a veces también, tiran un mensaje diferente, pero ese es otro tema. Ok, pero ¿qué pasa con nuestras, eh, páginas, redes sociales? ¿Qué es lo primero que conecta a la gente? Ver, eh, la marca. Entonces, eso tenemos que, esa visibilidad, facilitarse la, a la persona. Por ejemplo, eh, tengo al compañero que sé que no va a poder interactuar, pero, por ejemplo, Alexis, ¿cómo sería un buen gancho? Imagínense que, yo me quedé admirado, imagínense cómo es lo importante de interactuar, porque creo que todos los que hemos escuchado, lo que ellos ofrecen, imagínense, y uno, al ver, digamos, el logo, la portada, tienen que empoderarse, somos líderes en viajes a Centroamérica. Tenemos en Caragua. Adelante. Por aquí. Dígame. Entonces. Díganme en la página web, como dicen en Casa Herrera, cuchillo de palo. Lo mío es la informática y no tengo página. Ok. Ok. Ya le queda para 20, 24, porque sé que estamos ya a corto tiempo, pero sí, créame, le digo algo, yo, pues, tengo buena, buena, créame, tengo buena, buenos datos, cuando montamos con un amigo, porque él, 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 y bien curioso, porque él apenas quedó, este, ahí con el tema de webmaster, él se quedó en la parte de, digamos, como de desarrollo, pero le faltaba la parte, ahí como hicimos el match, ¿verdad? Él hacía la parte de, él era muy, es muy tímido. Entonces, ¿qué pasaba? Él ponía toda la parte interna, toda la programación y todo, y ya nosotros poníamos con, con otro equipo, la parte de, ya de, de calle, de fotos, visitas a los lugares, pero él hablaba poco, teníamos otro amigo que ese era, había sido, eh, eh, bueno, todavía es, es locutor de, de comentarista de cosas deportivas, etcétera, pero ahí vamos, eh, tenemos, eh, que vamos a proyectar el 20-24, Alexis, aprovechando todo ese tráfico, cuando la gente anda buscando destinos, yo me he quedado de verdad muy impactado, créamelo, porque todo lo poquito que hemos hablado, imagínense el Pital, eh, tenemos Nicaragua, tenemos Guatemala, eh, tenemos, eh, todos los destinos que usted nos ha, mencionado, cómo le damos visibilidad, o sea, no me vayan a, a malinterpretar, pero visibilidad, es, que no solo vean, eh, digamos, mi logo, mis colores, sino que la gente, guau, se quede, somos líderes, eh, y así pongan los líderes, o sea, la gente no va a saber cuántos, es el número uno, cuál es el dos, cuál es el tres, o el cinco, no importa, nosotros sabemos quiénes somos, ya, y decir, esa visibilidad, eh, por ejemplo, yo veo, hoy estaba viendo una página de, 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 institucional, que es una ONG, y ellos, como gancho ponen, eh, tantos, eh, paquetes de comida repartidos, tantos municipios visitados, eh, tantos ancianitos atendidos, guau, yo no sé qué queda, porque ese número, eh, cada semana, que hacen las visitas, se va actualizando, y a veces uno, como que le da pena, me imagino que cuando empezaron, decían, 100 paquetes repartidos, no sé cuántas personas atendidas, tantos municipios visitados, y hoy que ya alguien visita esa página, porque la tuve que visitar por algo, y de repente me quedé así, guau, ese, ese contador se está activando, imagínense, ya le dejo como el dato, para hacer un bench, eh, ahí marque, este, va a poner, tantas veces visitado Nicaragua, tantas veces visitado los volcanes, de no sé qué, tantos veces, o sea, al ver esos datos, guau, la gente dice, estoy viendo, eh, ya un gancho pues, verdad, me conecto, ok, estamos hablando de la web, y de ahí en redes sociales, eh, sería como de ponerle también ese, ese como golpe, verdad, cuando, cuando llega la visita, eh, qué le ponemos de, de, de anzuelo, a través de la portada, cada, cada mes, se recomendaba antes, cada, cada mes, hoy tendría que ser, cada semana, eh, estar poniendo la portada, y estar poniendo una temática, eh, que sea, haga la, la matriz de BSG, pueden ustedes poner, cuál es su vaca lechera, porque eso es lo que le da credibilidad, alguien me va a decir, qué vaca lechera, es el producto que está maduro, es decir, la ruta madura que usted tiene, ok, que esa está ahí, y puede ser que algunas tengan emergentes, serían como las rutas estrellas, las que van creciendo, las rutas, eh, problema, o producto interrogante, o ruta interrogante, serían, las que usted dice, sigo o no sigo, porque de repente, no obtengo los números que quisiera, pero, eh, estamos ahí, y por último, sería, cuál sería la ruta, disculpen el lenguaje, pero así, así se llama, la vaca, la estrella, el perro, que sería, cuál sería una ruta perro, que ya va para abajo, es decir, que ya ese sitio, por cualquier factor, ya está dejando de ser un boom, y ya, pues uno ya dice, ok, llega un momento que ya, ok, eh, de hecho pasa, en, yo lo veo en centros comerciales, pasa mucho, que fueron unos los pioneros, porque no había mucho desarrollo arquitectónico, mucha inversión de bienes raíces, y de repente ve unos que fueron decayendo, cada quien en su, en su municipio, va a tener aquellos centros comerciales, que fueron pioneros, y hoy son, ya en, eh, prácticamente ya en decadencia, ya no se les dio inversión, no se les dio mantenimiento, etcétera, lo mismo pasa con los carteras de productos o servicios, así que, se lo dejo en el tintero a Alexis, para que vea cuáles son sus vacas lecheras, aquellas rutas maduras, aquellas que ya, usted ya tiene el know-how, ya tiene toda la, la logística, usted se siente seguro, su equipo se siente seguro, la gente está recomendando, etcétera, ok, eh, producto estrella, el que se está lanzando, y se le está invirtiendo en publicidad, porque queremos que des punto, ok, o aquellos sitios emergentes, por ejemplo, de hecho, ya sería usted la segunda persona, que entiende el turismo, que les he dicho, que hagan una ruta ya, eh, para la fuente, donde, pues, está ahí, en el centro histórico, que son chiquitas, y puede hacerlo con los municipios, eh, ya sea que usted la quiera retomar, o, eh, incluso alguien de acá, de repente pueda empezar a incursionar, en turismo nocturno, por ahí estamos, entonces, ahí cerramos la primera parte, la mitad, y solo quedaríamos las ventas, y fidelización, quisiera algún comentario, Alexis, estamos ya con la, la propuesta para 20-24, pues ahorita estoy, aparte de lo que estábamos hablando, de los días a Nicaragua, eh, pues esta semana, nos sentamos con los socios, para la, para el calendario de ventas, para temporada de diciembre, eh, que me atrevería a decir, que ya estamos medio tarde, la verdad, y pues con la fidelización, fíjese que, yo tengo, un detalle con los clientes, que son los que, con los que me voy quedando, por así decirlo, en el tema de fidelización, eh, con algunos es, lo que hago ya después de dos, tres viajes que tienen conmigo, eh, ya no les pido el 50% de adelanto, sino que es como, si el 50% son 60 dólares, le digo, dame 30, y me pagas el resto después, o mira, hacerme 3, 4 pagos, eh, vas despacio, ok, o hay temas que es como, bueno, yo, yo le llamo plan de pagos, al final con los clientes, es como que mira, yo voy a hacer tu, tu monedero, yo voy a hacer tu banquito, pero, el dinero que me vas a ir depositando, para un tour, por, ponerle un ejemplo, para Semana Santa, quieres ir a Nicaragua, y te cuesta 300 dólares el viaje, comenzándolo a pagar desde diciembre, a fin de que en Semana Santa, tú ya lo tengas pagado, la única situación, es que ese dinero, no va a ser reembolsable, o sea, lo va a poder, no lo voy a quitar, pero se lo va a poder ocupar, el viaje solamente conmigo, porque, no tiene cuenta que yo le esté guardando dinero, y al final me va a decir, mira, ya no voy a viajar, y se lo voy a devolver, y se va a ir con la competencia. Excelente, fíjese que, me atrevería a decir, usted, antes de estar, seis años creo que me dijo, verdad, de estar o más, fíjese que, hay una situación con la marca, la marca la comenzamos, con mi cuñada, 2017, bueno, ella se tomó un tiempo, que, tuvo un par de bajones, personales, que dejamos la marca, un año antes de la pandemia, que quedó como, quieta, que ya no la movió, más la pandemia, yo ese tiempo, seguí trabajando independiente, como guía, con otras marcas, y ya posterior a la pandemia, pues la retomé, bajo mi cargo total, que estamos hablando de, dos años, más o menos. Ok, vaya, es que le iba a decir algo, me imagino que, por la forma que, que se expresa, ya le, le siento ese, espíritu, aparte de emprendedor, de, de ventas, pues, y me encanta porque, todos aprendemos, porque fíjese que, hemos estado todos en ventas, eso que usted acaba de mencionar, es una de las partes, que como política de venta, que vamos a ver acá, en el tema de cierre, de venta, conversión, y carritos abandonados, para la web, pero ustedes lo pueden tamizar, como dicen en salud, vea, no pueden adaptar, no adoptar, sino que adaptar, por ejemplo, usted está haciendo algo, súper interesante, yo lo había conocido, en algunos rubros, por ejemplo, en el rubro de bodas, lo había visto, que empezaban a pagar, pues, el vestido, o el traje de novio, ahí pagando, es una forma, y, y muy bueno, porque, y, pero también la política, que usted dice, va, que no, no hay reembolso, porque al final, tiene que consumir, porque usted está arriesgándose, a tener, pues, dinero ajeno, y sin cobrarle, ningún interés, a ninguna comisión bancaria, y es interesante, pues, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la compañera, de laboratorio clínico? Fíjense que, ahí, por ejemplo, alguien le anuncian, una serie de chequeos, fuertes, que estamos hablando, de inversiones, bastante, fuertes, pudiera existir, si no está, una forma, que podemos aprovechar, de tener, como que, ajá, la gente siente, pucha, que pagar 200 dólares, en ciertos chequeos, no es lo mismo, que pues, vaya 25, obviamente, como repite, el compañero, con gente que ya, de confianza, ya eso genera, una, una forma, ¿ok? Aunque, aunque, existen, otros ya, un poco más, bancarios, que cuando ya son soluciones, más, más grandes, hay gente que tiene, incluso, servicios, algunas cooperativas, han lanzado, incluso, créditos, para turismo, para las rutas, un poco más lejos, etcétera, y ahí vamos, entonces, eso sería, en ventas, una forma, de conversión, a través de clientes, que ya tenemos, pues, esa confianza, se le da, un financiamiento, o más bien, no un financiamiento, sino que una opción, de pago, en el cual, ya no va a sentir, pagar, pues, la cantidad grande, a pagar, ya lo mínimo, ¿qué más conclusiones, podemos sacar, en ventas, sin poner plazos, es decir, unos plazos, que no lleguen, hasta el día final, no estoy hablando, del compañero, aquí del rubro, de turismo, pero, en general, hacer un plan, también, en el cual, tengamos, como, un lapso, de tiempo, en el cual, nosotros, podamos cerrar, esa, 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 esa gestión, hagamos ese cierre, con esos casos especiales, ¿ok? De igual manera, los que dan adelante, como usted lo dice, que es cliente, digamos, cero, que va a ser, primera vez, un 50%, entonces, fuera bueno, también, dentro de nuestra, publicidad, también, hacer, como, ahí se le pone, las restricciones aplican, o la famosa letra chiquita, de que, existen ciertas políticas, para que la venta, no se nos caiga, porque, es un error, que a veces se comete, al no ser muy, quisiera usar, una palabra, un poco adecuada, decir, no quedarnos, con la promesa, del cliente, porque, en el rubro, que estamos todos, a veces, uno dice, sí, confío en que, que se va a dar, ¿verdad? Y, y damos, mucho plazo, entonces, para hacer, buenos cierres, de venta, necesitamos también, tener, un esquema, de plazo, en el cual, nosotros, nos volvamos, bien apretados, ¿verdad? Como las tuercas, de la llanta, que si no, se nos voltea, ¿verdad? Y el tema de fidelización, ahí habla de sesiones recurrentes, repetición de compras, share, ahí cada quien lo va a adaptar, de acuerdo al tipo de ruro, porque sabemos que, que turismo es bien variado, pues, hay personas que me imagino yo, Alexis, que, de aquí a 2024, de repente se calma, porque, tal vez invierten en otras cosas, ya no solo turismo, sino que, en algo, que es un poco complejo, igual, con el tema de salud, ¿verdad? El tema de exámenes médicos, el tema de la belleza, yo lo que hago es, hacer un calendario, de demanda, es decir, ok, veamos, las empresas que ya tengo, yo hacía, los eventos más fuertes, eran Semana Santa, agosto, y fin de año, y ya tenía el listado, empezaba a analizar, cuando iba a empezar, a hacer la campaña, de lanzamiento, cuando se iban a empezar a reservar, pero, como acuérdese, que iba también caminando, no solo, en el caso mío, como restaurante, no solo iba caminando, en la línea con los clientes, sino que, al ir haciendo cierre de reserva, sabe que también tiene costo ya, que empieza a anticipar, con proveedores, pues, porque si yo ya empezaba, a tener reservaciones, tenía que empezar a hacer, el encargo ya, con proveedores, de carne, de pollo, de langosta, de filete, de todo, lo que yo fuera a vender, como temporada navideña, entonces, cada quien, en su, el tema de ventas, atrae también, inversión, atrae también, compromisos, por eso es que, tenemos que ser bien duros, en el buen sentido de la palabra, dice alguien, bueno, mi cuñado dice, mano de hierro, con guantes de seda, y a veces en ventas no, puesto un poco, por temas culturales, pero si tenemos que tener, mano de hierro, o guantes de seda, y en el caso, de la fidelización, tener estrategias, que sean, muchas veces, muy propias, y muy propias, en el sentido, de que ya existen, como estrategias generales, muy genéricas, acerca de fidelización, pero ya, por ejemplo, Alexis, ya nos reveló, las de él, creo que Alejandro, también ya nos contó, en el tema de impresión, no sé si alguien más dice, hey, yo utilizo esta, como estrategia de fidelización, no solo sería el buen trato, sino que algunos beneficios, que no los puede obtener, ya otras personas, porque ya llegaron a un nivel, VIP, un nivel premium, o un nivel de tanta confianza, entre ambos, ¿verdad? Así que quisiera, algún comentario adicional, Alexis ya nos expresó, el tema de políticas de cierre de ventas, y de fidelización, ¿alguien por ahí, Briseita, qué comentarios, con su bururo, cómo estamos manejando los cierres, la fidelización? No, por el momento, no tengo ningún comentario, muy bien, excelente, ya cargó batería, ya se nota, sí, ya, va, excelente, buen provecho, ok, si gustan, esto creo que está bastante, espero yo, bastante claro, aunque les repito, ustedes pueden, hacerle sus ajustes, por ejemplo, posicionamiento, sería, nuevos, nuevos seguidores, cuáles son las palabras, por campaña de posicionamiento, que, cuál palabra clave, es la que más pega, ¿verdad? Por ejemplo, uno a veces supone, como creador de contenido, ciertas palabras, pero al final, la gente, le da como feedback, le da un feedback, y le dice, ah, es que yo lo ubico, por tal cosa, ah, ok, entonces, en posicionamiento, podemos, voy a decir algo, a mí me pasó, con una persona, que yo andaba buscando, en un, en un, este, un municipio, fíjense, y yo preguntaba, por el nombre, que yo la, la conozco, por cierto, hoy somos, aparte de buenos amigos, somos, compadres, ¿verdad? Lo curioso es esto, que yo decía, el nombre por el cual, yo la, 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 la conozco, y resulta, de que cuando llegué al lugar, del municipio de ella, y yo preguntaba por aquí, preguntaba por ella, me decían, no, no sé quién es, yo, Dios mío, pero si es bien conocida, no, fíjense que no lo ubico, Dios mío, y entonces, me empecé a, a preocupar, porque fíjense que son, este, nombres, bastante autóctonos, eh, eh, por ejemplo, ellas, nosotros de cariño, le decimos, tan chito, que es tránsito, pero resulta que cuando preguntaba ahí, eh, no, no lo ubicaban, hasta que alguien dijo, ah, no, dijo, es la niña Sophie, dijo, entonces, y ¿saben por qué les cuento esto? porque, eh, es bien curioso, porque ella, se había posicionado, no solo por este lugar, sino que porque, durante un tiempo, eh, antes de que, tuviera algunos inconvenientes, eh, pues, tenía su sala de belleza, y yo no sabía, de hecho, ni sabía que, que había, que, o sea, sí sé el oficio que hace, pero hoy en su, en su vivienda, antes lo tenía, en otro lugar, pero era bien conocida, por la sala de belleza, entonces me llama la atención, porque lo mismo pasa, que uno cree, que la gente lo conoce, por la marca, y no sé si les ha pasado, que alguien dice, no, yo lo conozco por Toño, el señor que hace los viajes, yo lo conozco por, tal persona, que me la refirió, y puede ser que, va, el caso de, de, de Belpureta, que puede ser que hay alguien, que no, no esté interpretando la marca, como nosotros pensamos, son suposiciones, las que yo les estoy contando, eh, porque pasa, en las marcas, o puede ser que alguien, sea tan memorable, porque, por cosas curiosas, o chistosas, alguien diga, ah, sí, este me contó, vea, que, el señor que, que se rebaló, vea, por ejemplo, y se, se volvió la cabeza, en un microbuje, etcétera, o, eh, que alguien recomendó, por algo, algo que hay un elemento, que es como el posicionamiento, orgánico, entonces, ojo con eso, porque, por ejemplo, les voy a decir, en el restaurante, eh, había gente que me decía, fíjense que yo vine, por tal empresa, ah, ok, no era porque, había escuchado la radio, no era porque había escuchado, eh, lo que había, pues, en el cable local, sino que decía, yo vine por tal empresa, y sabe qué, me decían, vine porque, me contaron que, eh, me pueden preparar, un pescado, que no está en el menú, y era así, 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 y era de dos libras, y hasta nos contaron, que había uno de cinco libras, wow, era como el toque, que nosotros le poníamos, de tener pescados, súper extra grandes, imagínense un pescado, de cinco libras, obviamente, ya se comía, entre cuatro, cinco personas, porque normalmente, una persona, está capacitada, para comerse, media libra, una libra, o libra y media, ya alguien, ya goloso, se puede comer, eh, uno de dos libras, pero nosotros teníamos, esa característica, que había gente, que imagínense, no era tanto, por la marca, el viejo pescador, sino que era, por el pescado, de cinco libras, o de dos libras, ok, había alguien, que llegaba, y nos decía, piense que yo vine, por las ostras nicaragüenses, valga el comercial, ahí, el compañero Alex, me decía, eh, por las ostras nicaragüenses, en serio, sí, alguien decía, fíjense que yo vine, porque, me contó una amiga, que, eh, alguien de acá, no me recuerdo el nombre, pero que, decían los clientes, que le cambió la llanta, del vehículo, porque se le había pinchado, y que ustedes, amablemente, fueron, a la llantería, y no le cobraron ni un cinco, y le cambiaron la llanta, del carro, por eso venimos, porque alguien, que nos cuente eso, va a entender, que estamos en casa, estamos en un lugar, que nos, imagínense, es decir, van a haber tantas historias, por el posicionamiento, que no solo es la marca como tal, ni imagen visual, sino que esa visibilidad, va por aquello, que hizo a esa persona, impactar a más audiencias, que es lo que vamos a empezar a trabajar, y con eso, y con eso vamos a cerrar la otra semana, en las campañas, obviamente, está el factor digital, está el factor, métricas, y todo, pero, al final, va a ser esa, esa conversión, o sea, de aquellas personas, que van referidos, que lo vamos a ver, en el Customer Journey, y eso, genera, imagínense, una fidelización, por un valor agregado, que no va directamente, con la venta, me copian ahí, por ejemplo, cambiarle la llanta a un cliente, o alguien que decía, por ejemplo, una persona que decía, mire, le estuvieron cuidando el coche, obviamente, en temporada baja, porque, sabemos que está full, full, es bien complicado, pero, en temporada baja, había chance, de hacerla del carrito, a rurrus, niñito, cabeza, ok, o incluso, hacerle poesías para bebés, algunos juguetitos, etcétera, hago estos comentarios, en general, para que cada quien vea, el marketing, va también, metido en eso, el imbón, que va de adentro, hacia afuera, que estamos dando, por las audiencias, que también va a aumentar, ese impacto, a través, de las personas, voy a cerrar, con una imagen, que tengo acá, porque cada campaña, que vamos a promocionar, en la semana final, tiene que ver, con cuatro indicadores, que son como los más generales, hay bastantes, pero yo quisiera centrarme, imagínense, que aquí está, el mismo embudo acá, de lo ancho, a lo angosto, pero de manera horizontal, es decir, si yo quiero generar branding, voy a utilizar, conocimiento de la marca, a través de impresiones, ok, pero que voy a hacer, mi indicador, con mi, como voy a medirla, el ROI, que es el retorno de la inversión, a través de CPM, costo por mil, ahora, si yo quiero generar, un tráfico, para poder, hacer esos leads, es el costo por click, es decir, no son impresiones, sino que es por click, pero donde, yo quiero traerlos al WhatsApp, o yo quiero traerlos, a mi carrito, o más bien, a mi página web, pero directamente, que visiten, para que puedan, hacer compras online, ok, costo por click, generación de tráfico, generación de contactos, cualificados, es costo por lead, es decir, ya teniendo un filtro, de cualificación, unos cuatro intereses, verdad, que me califiquen, a ese lead, ok, sería personas que, visitan, estos destinos, o personas que necesitan, estos exámenes, o personas que necesitan, este tratamiento de belleza, personas que necesitan, este tipo de camisa, ok, estoy haciendo general, para todas y todos, costo por lead, es decir, voy a adelantar, el embudo, a llegar a costo por lead, calificado, ok, ahí sería, pues campañas más exclusivas, donde hago costo por lead, porque ya quiero, ahorrar tiempo, ahorrar interacción, ok, y por último, si ya tengo transacciones, de un costo por adquisición, sería ya más directo, ya prácticamente, por ejemplo, si yo estoy haciendo una campaña, de precios, de una promoción como tal, ya, ya va más que calificado, un costo de adquisición, sería, eh, aquel, aparte que va calificado, ya sería como un, eh, no sé si ustedes se han fijado, los bancos lo utilizan, lo utilizan mucho, eh, cuando usted, hoy se ha fijado, que llega a alguna marca de banco, no voy a decir el nombre, eh, hoy la mayoría maneja, el touchpad, tiene ya las pantallas, donde, eh, mete su número de DUI, ok, y prácticamente, ya el sistema, ya tiene, imagínense, ya parte del LEED, porque alguna vez, usted tuvo un servicio, y es buen cliente, inmediatamente, ya pueden generar una venta, ¿cómo? Un producto ya preaprobado, no sería precalificado, no queda preaprobado, es decir, ya está, mire, su tarjeta Mastercard, ya tiene, 800 adicionales, aparte, límite de crédito, ok, o tiene, para que usted haga una remodelación en su casita, ya lo tiene, eh, ese sería un costo por adquisición, imagínense la tecnología que está invirtiendo la banca, no digamos a través de redes sociales, que ya está la base de datos cualificada, ya directamente para ser una, una persona que ya está solo, ya casi cocinado, me copian ahí, entonces, por esa es la importancia de la data, para que en todos los niveles, tengamos filtrado personas desconocidas, personas que están en proceso, que nos conozcan, aquellos que ya alguna vez hicimos cierre, eh, se puede decir que está cualificado, pero alguien que ya compró, y que ya tiene cierto récord, hablando de la banca, igual nosotros pudiéramos tener, como un récord de compra, de, que ha tenido las personas, podemos hacer ese tipo de campaña, en los cuatro niveles, branding, costo por mil, o sea, ahí solo nos importa, que tenga las impresiones, de mil, lo que sea, cinco mil, diez mil, lo que sea, y el presupuesto que tengamos, pero estamos haciendo branding, 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 la marca, la marca, la marca, los productos, que están saliendo, los clics, como repito, generar tráfico, eh, ¿a dónde? sitio web, en WhatsApp, que son los más, los más comunes, y los leads, es que ya, eh, una precalificación, pero hay una diferencia, por lo menos tienen el perfil de cliente, pero el CPA, que ya es la venta directa, ya tienen un récord, en el cual ya nosotros tenemos calificados, para hacer la venta. ¿Qué les ha parecido? Quisiera comentarles, acerca de este pequeño esquema, de cómo optimizar, los costos, de, eh, inversión en redes sociales, CPM, CPC, CPL, y CPA. Comentarios, por favor. Hola, hola. Hola, hola. hola, hola. Nueve de la noche, Rebeca. Sí, en sí, está bastante interesante, en sí, ya que como, mayormente, esto se puede utilizar, para las redes, ¿verdad? Como usted estaba mencionando. Entonces, es bastante interesante, respecto a cómo uno, lo puede posicionar, todo, o al menos, como alinear, ciertas cosas, como brindándole ideas, en sí, para poder organizarte, mejor. Ok, ya le dio una luz, ¿verdad? Me alegra, porque a veces, yo digo, me quedo así, va, que, ay, ya se me aburrieron, ¿qué pasó? ya, ya, ya como Camilo Seste, ya no puedo más, ya no puedo más. Comentarios, bueno, Rebeca, gracias a Dios, pues nos da un feedback, le agradezco, tiene como, ¿será que ya, es que Fique Vares me dice, ay, es que yo antes lo miraba todo, como, bien raro, o sea, ¿cuándo pago esto? ¿cuándo pago lo otro? Obviamente, les aclaro, están en el CRM, si nosotros no contamos con CRM, ahí le vamos a hallar sentido, cuando yo digo, ¿cuántas personas que ya llegaron, por lo menos, al nivel de visita, ya no son desconocidos, porque algo preguntaron? Entonces, yo tengo que hacer CPM, para seguir ahí, paz, 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 aquellas personas que están ahí, navegando, scrolleando, consumiendo contenido, me copian ahí, la parte del CPM, estamos haciendo branding, pum, pum, paz, paz, es como cuando, yo veía que, uno dice, guau, pero como están repartiendo los volantes, en los centros comerciales, de pizza, de hamburguesas, y una vez, puede decir, Dios mío, pero yo les digo algo, no me van a dejar mentir, pero, esa es la filosofía, o marketing, es decir, usted puede tener, perifoneo, vayas, y al final, es costo por mil, obviamente, yo sé que, no todos los mil, me van a llegar, pero, con una persona, de cada 100, que es lo mínimo, que tendría que ser, según las estadísticas, de campañas publicitarias, en varios países, dice, mire, el 1% de 100, ya es algo, ¿por qué? porque esa persona, si usted la logra, agarrar, la logra capturar, y la logra, hacer buen trato, buen cierre, y sobre todo, ya empieza a fidelizar, esa persona, imagínese, que le consumió 5 dólares, pero, es un producto, que de repente, llega recurrente, él lleva a más gente, ahí está el verdadero impacto, porque no es que se bote, de hecho, a mí, en dos temas, cuando yo empecé a trabajar, a robomarketing, que hasta uno mismo, se cuestiona, porque, es normal cuestionarnos, yo, fíjese que con vallas, yo, yo trabajé, el sistema de vallas, para empresas, que las, que las alquilan, yo decía, pero como el cliente, cuál es el argumento técnico, tengo que dar yo, por una valla, es decir, ah, ok, veamos el punto, cuánto tráfico pasa, y cuánto es el porcentaje, por lo menos, de impacto, hoy lo que le ha dado, la diferencia, que ya, usted puede decir, sí, pero las empresas, de consumo masivo, las que tienen más presupuesto, lo manejan, porque por una persona, que logre ver, hoy, cuál es la diferencia, que hay un call to action, o sea, esa valla, ya no solo es, la marca, branding, sino que un call to action, por ejemplo, usted va a ver, la promoción del mes, y va a estar esa valla, y alguien que va manejando, ah, ok, ya la vi, ok, puede ser que una persona llegó, y esa persona, pues, refirió a otros, etcétera, pero son marcas grandes, están haciendo branding, de igual manera, nos puede pasar, en el tema de volanteo, o perifoneo, yo decía, esos tres, a mí me quebraban la cabeza, hasta que le fui hallando, como el toque, decir, ok, ¿cómo lo voy a optimizar? Obviamente, apostándole un target, que sea, que realmente la necesite, y ahí era el punto, donde yo lograba hacer, pues, contrato, tenía cinco vallas a cargo, y decía, contrato de seis meses, contrato de seis meses, ¿por qué? porque había hallado el sentido, cuál era el target, cuáles eran las métricas, que tenía, así como el embudo, que les estoy mostrando acá, pero el embudo acostado, yo decía, el costo por mil, ¿qué tráfico le voy a generar, a este empresario? Obviamente, tenía que hacer todo antes, como el análisis, para llevar a la marca, que realmente necesitaba, ese costo por mil, para generar click, y obviamente, ya lo demás, lo transferíamos, con un costo action, a lo que era CPL, o el CPA, costo por antes, así que, gracias Rebeca, ¿alguien más un comentario, para cerrar un minuto, y damos por finalizada, la clase, alguien más que me diga, que sea una cosita, que ha sido positiva, o algo negativo, o algo que sea interesante, adelante. Yo, no, se les haré comentario, respecto al conocimiento, de la marca, yo, conozco, una empresa, que prácticamente, se está dando a conocer, acá, de transporte, se llama Watemex, mi esposo ha trabajado, con ellos, pero me parece interesante, que últimamente, están haciendo publicidad, pero con cocolito, entonces, pareciera, no, que funciona, esa estrategia, de la gente, que tiene influencia, porque, creo que ahí van, o sea, va lento, pero van creciendo, y como, es un payaso, y todo, entonces, hace reír a la gente, y hacen videos, ¿no?, de la gente trabajando, y él ahí, entonces, me parece una buena estrategia, para darse a conocer, solamente ese comentario. Excelente, muchas gracias, muy, muy bueno, porque, tuve alguien de mudanzas, en un curso pasado, y fíjense que, me llamó la atención, porque, estuvimos dándole, algunas estrategias, al amigo de mudanzas, y me contó él, que, que, cada curso, me dice, es interesante, y muy bonito, muy positivo, porque, a veces, hay sectores, que, realmente, necesitan, también, ir viendo, por donde, agarramos, también, el rating, ¿verdad?, entonces, aquí, se puede hacer, de muchas cosas, siempre y cuando, pues, se analicen, se tome la decisión, y la echemos a andar, así que, gracias por sus comentarios, les deseo éxito, y también, recuerden, yo ahorita, todavía me quedo un ratito, si alguien, necesitaba ahí, algún feedback, no se le olvide, que, para quienes no compartieron, la marca, me pueden mandar, de aquí, a la, a la T, yo estoy trabajando, para poder, bajar, ahorita se descarga el video, y luego ya estaría, en la lista de reproducción, así que, bendiciones, nos vemos, hasta el lunes, y que tengan un excelente, fin de semana, muchas bendiciones, que descansen, buenas noches, saludos, que descansen, buenas noches, para servirles, gracias igual, que la pasen muy bien, gracias del mí, saludos, Alex, que descanse, nos vemos, gracias igual, saludos del mí, Alejandro, gracias María, saludos, a la orden, feliz noche, que, gracias, gracias, Gracias.